Eh, no te tengo ganas, dime antes Con esas nalgas tan grandota, grandota Otra, me lo mamo en el hotel Escucho tú, dile y me deleite Si no arregaté, jodete de ver Ve, ve, vente, atrévete Yo te aguanté, yo lo monté En una nota que yo hice A la mañana, yeah En un cláter en la luna Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, no me hablen de amores Que se te nota Que tú eres una bici y que chicha bien bichota Contigo en la nube Chingando la rectura No me hablen de amores Que se te nota Que tú eres una bici y que chicha bien ricota Contigo en la nube Chingando el Neptuno Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh En un plátero en la luna No me hable de amar Que se te nota Que tú eres una bici Que chicha bien bichota Contigo en la nube Chinándola recto No me hable de amar Que se te nota Que tú eres una bici Que chicha bien bichota Contigo en la nube Chinándola recto Yo me maquia con el Mickey Con el J Yo me maquia con el J